¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra segunda lección. Hoy veremos lo que son las alteraciones. Las alteraciones son siglos que se escriben a la izquierda de las notas dentro del pentagrama y a la derecha dentro de la simbología. Las principales alteraciones que vamos a ver es el sostenido que no se aumenta medio tono a la nota que se le antepone. El bemol que disminuye de igual manera medio tono o un seditono a la nota que se le antepone. Y el b cuadro que anula o nulifica ambas alteraciones volviéndolas a su estado natural. Dentro del pentagrama nos dicen que las alteraciones deben ir del lado del lado izquierdo. Como ejemplo fa sostenido do sostenido si bemol y mi bemol. dentro de la simbología irán escritas del lado derecho fa do si mi y mi bemol. El b cuadro anularía la alteración que antecede a la nota. en este caso el que era fa sostenido se convierte en fa natural y el que era do sostenido lo convertimos en do natural. De igual manera ocurriría con los bemoles. Al colocarles el b cuadro volvemos a su estado natural. Hasta ahí lo que son alteraciones. Acorde. Acorde. En la superposición de tres notas o más interpuestas por terceras. Tomando como referencia la nota do su tercera de do sería mi y tercera de mi sería sol y quedaría representado de esta forma do mi y sol en la simbología que es lo que trabajaremos posteriormente quedaría de esta forma y este sería nuestro primer acorde de modelo que en lecciones posteriores estudiaremos. Eso es todo por hoy. Saludos y buena vibra.